Buenos días, televidentes. Estamos en una nueva noticia del bloque plantal que fue escrita por Redacción Ciencia y hecha el 4 de abril del 2017, en donde trata sobre que los científicos creen que las plantas aprendieron a escuchar para defenderse de los depredadores. Según una investigación de la Universidad de Missouri, los miembros del reino vegetal desarrollaron sensibilidad frente a las ondas acústicas para protegerse de los animales herbívoros. La planta que usaron en este estudio fue Arabidopsis thaliana. Desde hace años, los científicos saben que el crecimiento y germinación de las plantas pueden ser influenciados por el sonido. Con la intención de resolver este misterio, los científicos de la Universidad de Missouri decidieron grabar el sonido de una uruga cuando come y reproducirlo en una habitación donde había esta planta, que es la Arabidopsis thaliana, que es un pariente del repollo y la mostácea. Al ser expuestas a este sonido, los científicos encontraron que la Arabidopsis thaliana, que fue utilizada en este estudio, incrementaba la producción de un químico que usan para defenderse de las orugas. El estudio también se puso al sonido del viento y al canto de los brillos, cuyas vibraciones se asemejan a las emitidas por las orugas mientras comen. Sin embargo, se encontró que el único sonido que desencadenó el sistema de defensa de las plantas fue el que producen las orugas. Con el estudio de la Universidad de Missouri, se puede entender que la sensibilidad de las plantas al sonido es una consecuencia de las necesidades que tienen en su entorno y por lo tanto tiene que ver por su proceso evolutivo. O sea que, si consideramos que dentro de un ecosistema los insectos son una de las mayores consumidores de plantas, es apenas lógico que a lo largo de los años las plantas hayan evolucionado y hayan desarrollado habilidades para detectarlos y defenderse, tanto ellos como otros herbívoros. Gracias. Así terminamos este bloque plantae. Muchas gracias.